El Expreso de Venado Tuerto Experimentamos manías, descubrimos el infierno Resucitamos fantasmas solo aquí en Venado Tuerto Divisamos nuestro destino si me lanzan a los perros Solo quedan prisas y broncas por aquí en Venado Tuerto Llevan seis días viajando, afilando el sufrimiento Hay unos pasos que se acercan, son del viento Bájense ya de mi auto y que exploten si me muero Volando bajo para ver si me detecto Experimentamos manías, descubrimos el infierno Resucitamos fantasmas solo aquí en Venado Tuerto Divisamos nuestro destino si me lanzan a los perros Solo quedan prisas y broncas por aquí en Venado Tuerto Solo quedan prisas y broncas por aquí en Venado Tuerto Experimentamos manías, descubrimos el infierno Resucitamos manías, descubrimos el infierno Resucitamos fantasmas solo aquí en Venado Tuerto Divisamos nuestro destino si me lanzan a los perros Solo quedan prisas y broncas por aquí en Venado Tuerto Fiesta Fiesta La más romántica cuerda Fiesta El inconsciente conecta Fiesta 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 Fiesta